Gilasteron Radio presenta Metal Debut, que estaremos recorriendo el mundo musicalmente para explorar bandas, leyendas del rock y del metal. En esta ocasión estaremos con el género Power Metal. Les habla Caniel Bézale, saludando a todos los oyentes de Gilasteron Radio. Seguimos con el especial de Semana Santa. Con bandas de Holy Metal, oyen Metal Debut, bandas nuevas que debutan en Gilasteron Radio. Empiezo este programa saludando a los oyentes, diciéndoles que en esta Semana Santa estén en oración, en regocijo con Jesucristo, y que esta prueba de pandemia sea un tiempo para entregarnos al Dios eterno y pedir perdón. Les traigo una promesa, un versículo bíblico que nos trae Dios para estos tiempos de prueba. Segunda de Crónicas 7.14 Esta es una reflexión que dejo para que todos los que creen en Jesucristo y los que no infinen su rostro y clamen por esta tierra. En esta prueba de pandemia. Vamos a iniciar con una banda de Brasil, una agrupación Uneados. Esta banda se conforma en 1997, dentro del sonido Power Speed Metal. Para el 2003, sacan el álbum Screen on the Cross. Para el 2007, sacan el álbum Happy Day, ya independents. Para el 2007, sacan el álbum Underground Religions. Los integrantes de esta banda brasilera. Está con Kivaz en el bajo, Tennyson en la batería, Leo Botto en la guitarra, Daniel Norberto en la guitarra y Aiden en la voz. Así que la estoy en radio, vamos a escuchar el tema Marcy, Bart and Kane. Marcy, Bart and Kane 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La esencia del rock. Metal debut. Seguimos con bandas que debutan en Hill Asterion Radio. Dentro de la tendencia a power holly metal. Vámonos para Finlandia. Vimos a escuchar la agrupación Celesti. Que se conforma en 1998. Para el 2001 sacan el álbum Water of Ace. Para el 2002 sacan el álbum Time Before The Ace. Para el 2002 sacan el álbum Rains of Elements. Para el 2004 sacan el Legacy of Hate. Para el 2006 sacan el álbum Mortal Made Creation. Para el 2009 sacan el álbum Fains Away. Para el 2010 sacan el álbum Vendata. Los integrantes de esta banda finlandesa de power metal. Está con el señor Ari Kaki en el bajo. El señor Jer Lukagri en la batería. El señor Tapani Kangas en la guitarra. El señor Halem en la guitarra. El señor Kimono en la voz. Y el señor Shua en el teclado. Esto es Gil Asterion Radio. Yo escuchaba de Celesti el tema Laos Interliberance. Esto es la estrencia del rock. Este es Gil Asterion Radio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Haun Halti, los integrantes de esta banda de Power Metal, está con Marco Bucala en el bajo Tony Shaulov en la batería, Tej Idol en la voz, Halleon en la guitarra y Petroni Howe en la guitarra Esto es Gilasterium Radio, vamos a escuchar de esta banda que se llama Shadows, esto es Gilasterium Radio Shadows, esto es Gilasterium Radio, vamos a escuchar de esta banda que se llama Shadows, esto es Gilasterium Radio For the moon and the sun and for the winds I've sung Hear how the lovely tones dance upon my tongue I've gazed upon a rhyme for oh so many nights Astounded by the beauty of the dark and sparkling sky I'm a lonely minstrel A traveler on a road to nowhere I sing a song to lighten the day So come along as I walk away Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Steven en el bajo, Tommy en la guitarra, Christian en la voz, Alfred en la batería y Stiem Jason en el teclado. Vamos a cerrar este programa con la canción Glory to my Kim. Les habló Daniel Pérez Alem. Espero que les haya gustado este especial de Holy Metal Power. Hasta siempre. Glory to my King. Welcome to my house. Don't be afraid, my friend. I know it's safe here and you are invited. The world's getting colder. You're looking for love, not less. You're in the right place and you are invited. He's been there all along your way. Just open up your heart. He's breathing life into your soul. He's the living God. The rock that never falls. I'm standing here. Sing glory to my King. He is my everything. No turning back. Darkness will fade away. Glory to my King. Glory to my King. Glory to my King. The Holy Spirit will guide you and me today. We are the sons and daughters of eternity. He's been there all along your way. Just open up your heart. He's breathing life into your soul. He's breathing life into your soul. He is the living God. The rock that never falls. I'm standing here. Sing glory to my King. He is my everything. No turning back. Darkness will fade away. Glory to my King. of chance. Arraying Hawa. honor of me at the crime. Ahí the wind is the new et來. the next kingdom-screw life into your world. So you're in the middle of where you're watching? You're wondering what kind ofカ Make? ای نا Resource achieve your humility. How can you believe it? We know what we want. I'm standing here Sing glory to my king He is my everything No turning back Darkness will fade away I'm standing here Sing glory to my king He is my everything No turning back Darkness will fade away Glory to my king Glory to my king Glory to my king My king My king Gym Joey My king My king Gracias.